...a los 151 aniversarios del natalicio del primer sonoro de la muerte, hijo predilecto del Estado de Guanajuato, Generalísimo Don Ignacio de Allende de Yusaca. ... 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 Municipal de Contingencias da respuesta oportuna a las situaciones de emergencia que sean causadas por fenómenos destructivos de origen natural o humano. Nuestros elementos están capacitados para la organización y coordinación de las dependencias, organismos, personas para la atención del desastre con base en la identificación de riesgos. Es así como la Secretaría de Seguridad Pública avala la apuesta al desarrollo integral de nuestra comunidad en San Miguel de Allende. Continuando, tenemos ahora los estandartes de Allende. A continuación tenemos la Reina del Club de Leones Nacionalista. Ahora tenemos la representación del Generalísimo Don Ignacio Allende Ayotzara. ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva San Miguel de Allende! ¡Viva! El que representó al Generalísimo Ignacio Allende es el actor Aarón Díaz. ¡Gracias! Encabezando este desfile de primarias tenemos la Escuela Ignacio Allende, nombre de la directora María Concepción Pérez Pérez y su domicilio es en Herradura Sin Número, Colonia Aurora. ¡Gracias! El municipio de San Miguel de Allende participaba de líneas con 40 personas de los calles tecnológicos. Su fecha de fundación fue la construcción e inauguración del edificio en el año de 1982. En el mes de agosto de 1938 se admite el decreto de que se crea el Sistema Municipal. En nombre de la presidenta y directora, la licenciada Verónica Agulíza Estrada, Presidenta del Patronato Comensario y Municipal. La licenciada Adriana Elisarra Nazatoval, directora general. Número de personal, 140 empleados. Número de programas, 14 programas asistenciales, entre ellos, Cádiz Centro de Asistentes de Estadero y Guadalajara. Centro Geoautomático, atendido a de adultos y mayores a partir de los 60 años. Casa de Esperanza, programa BID, donde atienden a niños y trabajadores de la calle. Su dirección es de San Antonio Abad, su número, cedido, con el teléfono, 1520910. Reinas y princesas de las fiestas patrias regionales de 2019, acompañándolas las reinas y princesas de Castellino 2019. Reinas y princesas de las fiestas regionales de la calle. Reinas y princesas de las fiestas regionales de la calle. Ahora tenemos a la Escuela Primaria Urbana Número 3, Ragua de la Independencia, teniendo como directora a la profesora Irma Guzmán Constantino. Su ubicación, calle San Rafael Sin Número, barrio de San Juan de Dios. Consta con 650 alumnos. Su fecha de fundación fue el 5 de septiembre de 1977. La coordinación tenemos de la Escuela Francisco Villas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! すごい! ¡Ayúdenme! 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 A continuación tenemos la Escuela Arteada Mistral, número 2, fundación 13 de marzo de 1972, nombre del director Mayra Adriana Hernández Arteaga, número de alumnos 460 alumnos, 15 grupos, domicilio, equipamiento José Manuel Zavala, sin número, Colonia Valle del Maíz, teléfonos 158878. La escuela cuenta con las instalaciones a partir de este ciclo, trabaja con 15 grupos y estamos en un proceso de crecimiento con el cual se pretende atender 18 grupos. Es una escuela comprometida con la educación de San Miguel de Allende. Y con todo orgullo recibamos a estos 203 niñas y niños que dan honor a don Ignacio Aldama a través de la escuela primaria Ignacio Aldama. De tal trascendencia para nuestro San Miguel de Allende, ya que logró permanecer en la historia al participar dentro del movimiento de independencia mexicano. Al lado de grandes personajes como su hermano Juan Aldama, José Ortiz de Domínguez, Don Ignacio Aldama, Miguel Hidalgo, logran llevar a cabo el movimiento armado que daría fin al mando de la corona de la Nueva España. 203 niñas y niños que hoy representan con dignidad esta escuela fundada desde hace 30 años. A continuación tenemos a la escuela heroínas insurgentes. de la escuela genera esta escuela fundada desde hace 30 años. Centro de la escuela fundada desde hace 30 años. de la escuela fundada desde hace 30 años. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, vemos a nuestros alumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón, de esta colonia tan conocida y tan participativa, Infonavid la Luz, su directora Leticia Gutiérrez Flores, y en esta ocasión participan 212 alumnos. En esta escuela Ricardo Flores Magón se fundó en 1988. También tuvimos la escuela Gabriel Administrado con su participación. Les damos la bienvenida y con cariño recibimos a la primaria urbana número 3, Cuauhtémoc y el director Jesús Murillo Ruiz. Y ellos están aquí desde Soria, como por Guanajuato, son 21 alumnos. Esta fue la primaria urbana número 3, Cuauhtémoc, el 7 de julio de 1975, hace ya 44 años. A continuación tenemos también la presencia de la Reina del Club Lotario. A continuación tenemos también la secundaria Neuría Zavala. ¡Gracias! 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 Mantenemos la participación de la secundaria que será el número uno Fuego por Nuevo Fuego por Nuevo Ahora recitamos a la escuela secundaria general 1-2 Bicentenario de la Independencia y a través del texto y la constancia de estas jóvenes y estos jóvenes entregados nos recuerdan porque hoy tenemos patria porque hoy somos mucha porque hoy somos libertad Escuela Secundaria General número 2 Bicentenario de la Independencia Contamos también ahora con la escuela secundaria Bicentenario de la República Número 42 y por supuesto que los conocemos y por supuesto que los conocemos vamos a brindarles también un muy fuerte aplauso a nuestra orgullosa banda de guerra que se entrega a ese compromiso con la escuela secundaria que nos ayuda a les gal هذا que nos ayuda a los amiguelos que nos ayudan a los amiguelos y que nos ayuda a los amiguelos De nuestras escuelas más icónicas, Juntad en 1712, Instituto Díaz de Granada. Muchísimas gracias por participar y le mandamos un abrazo fraterno al director reverendo Padre Lorenzo Saldaña y por supuesto también a la entrega de estos jóvenes 28 alumnos que están dedicados al estudio también en esta zona tan querida que es nuestro centro histórico en la calle Insurgentes. Enclavar ahí nuestro Instituto Díaz de Camarra desde 1712. La Telesecundaria 317, Mexiquito. Son 405 alumnos quienes integran este plantel. El director es el maestro Eleazar González Rodríguez. Sin duda la colonia Mexiquito que se ha desarrollado gracias a la participación de hombres y mujeres y ahora también a través de nuestras y nuestros jóvenes que conforman este plantel. 405 alumnos de nuestra querida Telesecundaria 317, Mexiquito. También donde el compromiso de mamá y papá a adultos mayores es constante y no solamente a través de sus hijos, es el Inconavit Malanquín donde está enclavada esta Telesecundaria 508. Un fuerte aplauso. El director es Jaime Rogelio Esparza Cervantes. Es escuela fundada en 1992. Gracias a la Telesecundaria 511. Gracias. A continuación tenemos a la escuela de exploradores y emprendedores de San Miguel de Allende, Guanajuato. Siendo su directora, la maestra María Hilaria Díaz Alcalá, con su domicilio en la avenida Constituyentes número 229 en el fraccionamiento Ignacio Ramírez. La escuela cuenta con 49 alumnos y fue fundada en febrero de 2015. Y por supuesto que los conocemos, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. En esta ocasión participa su escolta. Les agradecemos su participación. Ellos ubicados en la colonia Lomas de San Miguel y son por hoy quienes un mayor número de alumnos tienen. 964 alumnos. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato se fundó el 16 de mayo del 2006. ¡Bienvenidos! A continuación, damos la bienvenida al Instituto Mójica. Ellos ubicados en esta renovada calzada de la luz en nuestra colonia Guadalupe. ¡Bienvenidos! Gracias al director licenciado Mario Guascalientes de Salma por participar a través de sus alumnas y alumnos. Se temen en total esta mañana, aunque en realidad son matrículas de 160 alumnos. El Instituto Mójica ha conjuntado el 19 de septiembre del 2005. Cumpliendo 16 años como Instituto Tecnológico Salud, Miguelense de Estudios Superiores participando esta tarde por su maravillosa oferta académica, además del bachillerato general, tiene su programa de diploma de bachillerato internacional, la licenciatura en gestión empresarial, el diseño y comunicación visual, sistemas y desarrollo de software, ingeniería mecánica con orientación y diseño asistido por computadora. Bienvenidos, Instituto Tecnológico San Miguelense de Estudios Superiores. Y desde octubre del 2008, como preparatoria, Ignacio Allende. Un muy fuerte aplauso porque son quienes evocan a quien hoy conmemoramos. Gracias por acompañarnos. 190 alumnos conforman esta querida preparatoria, cuyo director es el licenciado Carlos Gerardo Martínez Peralta, ubicados, como bien sabemos, en la colonia Aurora. Aurora, ¡bienvenidos! ¡Izquierdo! 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 Agradecemos la participación de las y los alumnos del Telebachillerato UV. ¡Bienvenidos! Agradecemos la participación del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. Acompañados de la banda de guerra de las comadrejas de Apaseo. Agradecemos la participación del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. En este Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario, que sin duda es ejemplo de formación y constancia para nuestra niñez. Y gracias por ser forjadores de mujeres y hombres comprometidos con San Miguel de Allende. Universidad de León, plantel San Miguel de Allende. Su director, Efraín Estefano Nibazón. Como bien sabemos, ofrecen educación media superior y superior. Son 47 los grupos y un total de 755 alumnas y alumnos. Saber para servir, servir para progresar. Fundada desde septiembre del 2011, damos la bienvenida a la Universidad Patria, Campus San Miguel de Allende. Su director, Cristian Gutiérrez Sierra. En este momento, cursan 370 alumnos en la Universidad Patria, Campus San Miguel de Allende. También querida la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. La UTSMA, un fuerte aplauso para esta matrícula de 1.600 alumnos tan participativos en cada una de las actividades para el desarrollo de nuestro San Miguel de Allende. Gracias a su rector, solidario y cansable en el compromiso social. Daniel Jiménez Rodríguez, agradecemos a sus alumnos en gastronomía, turismo, terapia física, administración, ingeniería, agricultura, mecatrónica y mantenimiento. Muchísimas gracias. Gracias Universidad Dolores Hidalgo. Ya con 700 alumnos, su director, René Vibriesca Elías. Esta universidad abrió sus puertas en el año 2010. Y constante la formación en las licenciaturas, como podemos ver, de enfermería, administración turística, gastronomía, educación, educación física. Derecho, criminología y criminalística, idiomas, nutrición, educación alimentaria, estilismo, prospectología. Y maestrías, diferentes doctorados y especialidades. Gracias porque sus alumnos nos ofrecen verdadero compromiso a las y los sanmiguelenses. Vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestros cero escañados, voluntarias, voluntarios, comprometidos socorristas de nuestra delegación de la Cruz Roja Mexicana. Gracias a quienes desde su niñez se han comprometido miles y miles de vidas en situación de emergencia. Hoy nos acompañan las danas voluntarias, veteranos, grupo de juventud y socorro. Gracias por sus facilidades. Gracias. 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 por su atreta, por su vigía, por su compromiso, por su relación regresada a cada uno de los amigleses. Gracias por su destrata, gracias por su sobrino, gracias por su marido. 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 Gracias. 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 En 1916, Ignacio Enríquez, gobernador de Chihuahua, organizó las defensas sociales que consistían en grupos armados de habitantes de los poblados para defenderse de los villistas. Desde 1921, se crearon algunas colonias agrícolas militares para permitir reformas de vida civil de algunos de los integrantes de las diferentes ciudades que habían participado en la etapa armada. Entre los años de 1926 y 1929, el gobierno de la república apoyó a 3 de 30 mil agristas como funcionarios. En 1927, en el estado de Veracruz, se emplearon a estos agristas en la campaña contra el general Arnulfo Gómez, que se levantó de armas. El 3 de marzo de 1929, el general Gonzalo Escobar, dirigió una rebelión que fue combatida por el ejército, auxiliándose en las defensas rurales. El 1 de junio de 1974, el Departamento de Defensa Rurales cesa como tal y pasa a su revista de trabajo de la Dirección General de Defensa Rurales, organismo del que dependen todos los cuerpos de Defensa Rurales. ¡Gracias! La emblemática presencia de la Asociación de Charros de San Miguel de Allende. Gracias por participar cada año y reconocer a nuestro primer soldado de la patria e hijo predilecto del estado de Guanajuato, el generalísimo Ignacio de Allende y Uxar. Quienes trabajan incansablemente los 365 días del año. Mujeres y hombres de la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida. Gracias, nuestro reconocimiento para ustedes, porque justo en estos días es cuando más trabajo tienen. Gracias por su compromiso. Agradecemos a la Escuela Rural Ignacio Allende de la comunidad de Torralejo, por su participación, 188 alumnos, con la Dirección de Vida, Hurtado Puga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mi señor presidente, me permito informaros a usted que el desfile sigue con militar conmemorativo al 250 un aniversario del natalicio del primer soldado de la patria, hijo predilecto del estado de Guanajuato, Generalísimo Don Ignacio de Allende de Gonzaga concluyó sin duda habiendo participado por el personal del ejército y fuerzas aéreas mexicanas 11 banderas y estandartes de 112 elementos entre jefes, oficiales tropa, personal de defensas romanas del ejército y de la Guardia Nacional 6 vehículos, 4 cañones en retroceso 32 movientes 10 binomios canófilos de la Guardia Nacional por los caracteres educativos de los diferentes niveles 40 banderas 1.30 integrantes entre directivos, docentes y alumnos por las dependencias estatales y municipales Policía Federal, Seguridad Pública Tránsito, Protección Civil Bomberos y Club Roja 135 elementos 11 motocicletas 34 vehículos por la Asociación de Civiles y de Carros 10 guinantes montados y un vehículo con un proyecto sin lograr ¡Aplausos! ¡Aplausos! A nombre del Gobierno Municipal que cabe ser